Amazon no para de estrenar películas, películas que nadie sabía que iban a estrenar porque la publicidad es absolutamente cero patatero Pero bueno, los últimos días ha estrenado Hasta el Horizonte una película en la que, bueno, pues llama la atención porque es un avión, vale una tormenta y ahora como, pues esto tengo que verlo, Amazon Exclusive, allá que voy y bueno, en este vídeo os voy a dar mi opinión sin spoilers de esta aventura Así que nada, empezamos Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y como os he dicho, os voy a hablar de Hasta el Horizonte una película protagonizada por Alison Williams que quizá por el nombre no os acordéis quién es pero bueno, es la protagonista de Déjame Salir, vale esa joven que engañaba a su novio para ir a ver a su familia yo cada vez que veo a esta actriz desde ese momento siempre pienso que va a ser lo peor de lo peor de lo peor de lo peor no sé, llamarme loco ese papel se me quedó aquí como grabado en la cabeza bueno, ella es la protagonista de esta historia que nos introduce en la vida de Sarah y Jackson que se conocieron en las Maldivas así pasándose los estudios chachi guay, chachi guay, chachi guay ella volvió a su vida dejándole a él allí y años más tarde ella vuelve para una boda y se vuelven a encontrar se montan en una avioneta para llegar a la isla que es donde va a ser la boda y a esta avioneta pues no paran de pasarle cosas fatalísimas te quiero decir el horror vamos, se podría decir que es una película que ocurre en un mismo lugar en esa avioneta y bueno, vamos a ir viendo como a esta avioneta le van a ir pasando cosas pues bastante chungas y cada vez peores estos dos personajes van a intentar llegar a su destino o por lo menos sobrevivir y no caerse ahí en mitad del océano y morir y bueno, no es una película de lo más original hemos visto este tipo de historias un millón de veces ya sea en barcos, con tiburones, etc. vale, es ese prototipo de aventura en la que siempre los personajes están como en tensión de que algo chungo les va a pasar no sabes qué pero algo malo les va a pasar y en ese aspecto creo que la película está bastante bien mantiene esa tensión y además creo que los giros que nos muestran pues aunque no son demasiado originales creo que están muy bien llevados el problema de esta película o por lo menos el problema que he tenido yo con esta película son los personajes no me caía bien ninguno de los dos así que me importaba bastante poco lo que les ocurriese era como pues si se cae la avioneta ahora mismo pues te quiero decir tampoco voy a echarles de menos así que creo que ese ha sido mi mayor problema con la película pero creo que la historia eso mantiene bien la tensión no sabes lo que va a pasar no sabes cuál va a ser el siguiente giro así que en eso creo que es bastante exitosa desde luego no es una de esas películas que va a cambiarte la vida vale, te quiero decir pero por lo menos creo que si vais a pasar un rato entretenidos un rato pues con unas palomitas ahí viendo en Amazon algo creo que es una buena opción que es una película pues eso, llamativa tampoco hay que buscarle cinco patas al gato te quiero decir, o sea, la historia es la que es el tipo de película es la que es y en ejecución la verdad es que es bastante correcta la dirección es correcta, los actores están bien no sé, si os llama la atención yo de verdad le daría una oportunidad es una película eso, correcta yo le doy el aprobado justito, vale dos con cinco estrellas de cinco en la que para mí el mayor problema es pues eso, que no he conectado con estos dos personajes no me caían bien entonces si os caen bien o por lo menos conectáis con estos personajes más yo creo que la vais a disfrutar bastante más porque os vais a preocupar de lo que les están pasando yo no he tenido esa suerte quizá es eso por Alison, vale la actriz que estoy deseando que le pasen cosas chunguísimas después de ver Déjame Salir no sé, yo lo lamento muchísimo por la actriz ella no tiene la culpa hizo muy bien su papel en Déjame Salir pero de verdad que le he cogido un poco como de tirria creo que va a ser la villana para toda mi vida así que eso ya está disponible en Amazon aquí abajo en comentarios podéis decirme qué os ha parecido si la habéis visto si no la habéis visto, etcétera todo eso aquí abajo en comentarios y como siempre si os gusta el cine, las series y el formato doméstico os invito a que os suscribáis a mi canal y le deis a la campanita para que os avise de mis próximos vídeos así que nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo ¡Adiós!